Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta oportunidad visitaremos una de las ciudades más bonitas del norte de España, rodeada de un fantástico entorno natural, en la que podrás realizar un sinfín de actividades de ocio, recorrer su bonito centro histórico, sus playas y por supuesto deleitarte con su deliciosa gastronomía gallega con platos típicos como el pulpo. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero. Destino La Coruña. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en La Coruña. Número 10. Castillo de San Antón. Comenzamos nuestro recorrido en el puesto número 10, donde encontramos el Castillo de San Antón, una de las joyas arquitectónicas de La Coruña. Se trata de una antigua fortaleza del siglo XIV construida en un pequeño islote en medio de la bahía coruñesa, con el fin de repeler los ataques por mar. De hecho, desempeñó un papel clave en la expulsión de los ingleses en el siglo XVI. Pero esa no fue su única función a lo largo de los años. También se la utilizó como prisión o lazareto para aislar a los marineros que llegaban a la ciudad afectados por alguna enfermedad infecciosa y hoy en día al ver que el Museo Arqueológico e Histórico, donde a través de diferentes exposiciones podrás aprender más sobre los orígenes de la civilización en Galicia. Además, desde aquí se pueden apreciar magníficas vistas hacia la zona del puerto, por lo que sin lugar a dudas es uno de los imprescindibles por visitar en la coruña. Número 9. Monte de San Pedro. De esta manera llegamos al puesto número 9, donde encontramos el Monte de San Pedro, sin lugar a dudas uno de los mejores miradores de la ciudad. Te recomiendo llegar a lo alto del Monte de San Pedro mediante un ascensor panorámico. Una vez aquí podrás disfrutar de increíbles vistas al litoral coruñés y toda la ciudad, donde se llegan a apreciar algunos de los monumentos más importantes. Se trata de un antiguo punto defensivo, el cual en la actualidad ha sido convertido en parque, donde podrás admirar el ir y venir de los barcos. Incluso podrás pasear por el cuidado parque en el cual se conservan imponentes cañones navales, los cuales reflejan el funcionamiento que tenía este monte en la antigüedad. Sin lugar a dudas resulta el sitio ideal para relajarse, admirar las bonitas vistas y, ¿por qué no?, hacer un pequeño picnic esperando la puesta de sol. Número 8. Mercado de San Agustín. Tras disfrutar de maravillosas vistas de la bahía y la ciudad de fondo, llegamos al puesto número 8, donde encontramos el Mercado de San Agustín, un mercado tradicional de abastos, siendo uno de los imprescindibles por visitar en la ciudad. El mercado se ubica en un bonito edificio con una espectacular cubierta parabólica, lo que lo convirtió en todo un símbolo de la modernidad de la Coruña en los años 30, siendo uno de los edificios más emblemáticos y modernos de la mitad del siglo XX. Merece la pena visitarlo no solo por su arquitectura, sino también para sentirte un local más y apreciar el ambiente que se respira aquí cada mañana, en donde se montan una gran variedad de puestos, los cuales ofrecen productos frescos, entre los que destacan el pescado y los mariscos. Número 7. Parque de Santa Margarita. Luego de recorrer uno de los mercados más tradicionales de la ciudad, llegamos al puesto número 7, donde recorreremos el Parque de Santa Margarita, pulmón verde de la ciudad con una extensión de más de 5 hectáreas. El mismo se encuentra elevado a 60 metros sobre el puerto de la ciudad, por lo que resulta una maravilla recorrer sus senderos, caminar por sus colinas y divisar el mar en medio de los árboles. Te aseguro, desde aquí podrás disfrutar de magníficas vistas. Si tienes la suerte de visitar la Coruña durante la última semana de agosto, no puedes perderte la Romería de Santa Margarita, una feria en la que adultos y pequeños la pasan a lo grande, con puestos de comida, actividades para niños y diferentes conciertos. Dentro del parque se encuentra la Casa de las Ciencias, un museo interactivo de tres plantas, en el que se realizan exposiciones relacionadas con la ciencia y la astronomía. De hecho, el museo cuenta con un planetario, siendo el sitio ideal para visitar si viajas con pequeños. Al lado del parque se encuentra el Palacio de la Ópera, sede de la Orquesta Sinfónica de Galicia, un edificio repleto de contrastes, los cuales lo hacen sumamente atractivo. Número 6. Plaza de María Pita. Y así llegamos al puesto número 6, donde conoceremos la Plaza de María Pita, uno de los centros neurálgicos de la ciudad y al mismo tiempo uno de los imperdibles por visitar. Se trata de una elegante plaza de más de 10.000 metros cuadrados, la cual se encuentra rodeada por edificios pórticos con significativas balconadas de hierro forjado, entre los cuales destaca el ayuntamiento. La misma fue construida a mediados del siglo XIX, cuando la muralla de la ciudad fue destruida y se la construyó sobre sus restos. En el centro de esta se encuentra un monumento de bronce, el cual rinde homenaje a la heroína local María Pita. Luchó para repeler la invasión de la Armada Británica, comandada por Sir Francis Drake en el siglo XVI. Desde la Plaza María Pita parten algunos de los free tours que te llevarán a recorrer la ciudad y así no perderte nada. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando los enlaces de los tours más interesantes por La Coruña. Número 5. Mundo Estrella Galicia. En el puesto número 5 encontramos uno de los museos más visitados de La Coruña, Mundo Estrella Galicia, primer y único museo de España dedicado a la cerveza. Si eres amante de la cerveza, no te puedes perder visitar la fábrica de Estrella Galicia, donde a través de una experiencia interactiva y muy entretenida podrás conocer más sobre la historia de la empresa, el proceso de elaboración, las materias primas necesarias, sus campañas publicitarias más icónicas e incluso participarás en el proceso de tiraje para finalizar el recorrido degustando el resultado final de tu cerveza. Si te gustaría realizar este divertido tour, te recomiendo reservarlo con antelación. En la descripción te estaré dejando el enlace. Número 4. Playas. Tras conocer más sobre el proceso de elaboración en la fábrica de Estrella Galicia, llegamos al puesto número 4, donde recorreremos las playas más bonitas de La Coruña. Al ser una ciudad costera, La Coruña cuenta con extensas playas, donde podrás relajarte, practicar deportes acuáticos o disfrutar de las impresionantes puestas de sol. Una de las más bonitas es la Playa de Várez, situada en el pequeño puerto de Várez y marcando el punto más septentrional de toda España. La arena es blanca y muy fina, sus aguas de un turquesa paradisiaco y un oleaje no muy fuerte. Para los amantes de la aventura, la Playa de San Jorge es perfecta, ya que su oleaje es estupendo para practicar diferentes deportes acuáticos como windsurf o surf. Además, tiene todo para enamorar a sus visitantes, arena blanca muy fina y aguas transparentes. Mientras que, si te alojas en pleno centro de La Coruña y no deseas desplazarte mucho, las playas del Ría Sor o la de Lorzán son perfectas. Estas playas cuentan con bonitas aguas cristalinas y desde donde podrás apreciar bonitas puestas de sol. Eso sí, ten en cuenta que al estar ubicada en el centro suelen ser las más concurridas. Si el tiempo no acompaña, también merece la pena dar un paseo por la orilla y recorrer el paseo marítimo para maravillarte con las vistas. Número 3. Torre de Hércules. Luego de refrescarnos en las bonitas playas de La Coruña, llegamos al puesto número 3, donde encontramos la Torre de Hércules, considerada el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. La misma fue declarada Patrimonio de la Humanidad por su historia, construida por los romanos en el siglo I para servir de luz a los navegantes que se aproximaban a la costa gallega. Esta torre de 55 metros de altura ofrece increíbles vistas al océano Atlántico para quienes lleguen a su parte más alta tras subir 234 escalones. A los pies de la torre se encuentra el magnífico mural de la Rosa de los Vientos, el cual merece la pena apreciar. Un pequeño museo en el que podrás conocer más sobre la historia de la torre y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y por supuesto el parque escultórico, en el que podrás apreciar obras de artistas gallegos dedicadas al mundo del mar y la navegación. Número 2. Calle Real. Nos adentramos en el top y llegamos al puesto número 2, donde encontramos la Calle Real, una de las calles más concurridas de la ciudad y al mismo tiempo una de las más antiguas y comerciales, ya que aquí se encuentra un gran número de tiendas, cafeterías y restaurantes. Se trata de una vía estrecha y peatonal donde a cada lado encontramos hileras de edificios de arquitectura tradicional gallega, con grandes cristaleras y no más de cuatro pisos de altura. Fue precisamente en esta calle que en el año 1885 un joven alumno de bellas artes realizó su primera exposición, nada más ni nada menos que Pablo Picasso. Pero no nos podemos ir de la calle real sin probar las deliciosas tapas en alguno de los restaurantes que aquí se encuentran, un verdadero deleite para tu paladar. Si te interesa en la descripción te estaré dejando el enlace para que realices un tour de tapas por La Coruña, donde acompañado de un guía irán a probar algunas de las recetas más sabrosas de los mejores bares de la ciudad. Número 1. Paseo marítimo. Y así llegamos al puesto número 1, donde como no podía ser de otra manera recorreremos el Paseo Marítimo, sin lugar a dudas una de las actividades imperdibles por realizar en La Coruña. El paseo marítimo abarca unos 13 kilómetros, el cual en su momento fue el más largo de toda Europa, a través de los cuales se encuentran playas e imponentes acantilados, pasando por sitios imprescindibles como el Castillo de San Antón, el puerto, hasta el Parque Escultórico de la Torre de Hércules. A lo largo del recorrido te toparás con llamativas y peculiares farolas, famosas por su intenso color rojo. Al recorrer este extenso paseo marítimo podrás apreciar alucinantes vistas del Océano Atlántico. De esta manera llegamos al final de nuestro recorrido por La Coruña. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado puedes dejárnoslos en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.